que tranza que tranza rosa que su compa depredor mx seguimos chingando aquí con el pinche toki tori con los capítulos creo que es el 7 6 7 8 9 10 o 7 8 9 6 7 8 9 y 10 creo estos pinches capítulos ya los había pasado el pinche pedo es de que creo que el disco duro de mi pinche laptop ya chingo a su madre me empezaba a salir un chingo a veces la pantalla azul y creo que ya va a ser ahorrado acabo de agarrar se la compre una prima por mientras porque la otra pinche compu también no se alivianaba y guachin ya va a tener que comprar un disco duro pero también no ya nuevecito ya se supone que ya no me debe fallar el putito de rancho si porque el pinche rulas petruche no va a poder vivir sin esta serie el wey la neta se va a cortar las venas el wey no puedo vivir sin esa serie esta fanatizado ese wey con el pinche toki tori y con las pinches novelas es la de lo que la vida me robó y todas esas mamadas no creo como se llama que pedo aquí quiero uno aquí y esta madre y ahorita acababa de volver a grabar la neta acababa de volver a grabar y me sucedió otra vez lo de la puta pantalla azul pero pues ni pedo aguantar varas por mientras la trampita ahí y llamanos rikis esta en breve que pinche fantasmia esta haciendo pendejo el wey esta hablando un putero vamos lo utiliza quítate ahi esta ahi esta alguien raza de vola estos pinches capitulos estan bien tan peluches la neta lo mas complicado son pasé el 7 sigue el 8 no pasé el chingados pase ahorita creo que pase el 7 el 8 y 9 si mon que sigue este a ver aqui el secreto esta en que primero hay que aventarse porque hay todo el pedo hay que hacer todo este business y hace ratito se me lo fue el rollo y no puse esta pinche tablita y tuve que volver a regresar todo pinche pedo pero esta la puse al principio no estos pinches capitulos creo que el que sigue es el que se me complicó y machin cuando grabé fue ayer que creo que grabé puro de esta madre no me aventé como mas de 20 minutos la neta ay cabón ya estan ahi pinche de tablita que tienen aqui afuera ay dios mio sigue el 10 ahorita estan peluches este fue el que no mames dirio una pinche eternidad la neta para pasarlo pero neta que esta de lo mas sencillo ahorita que lo voy a echar bueno ahorita porque tambien ahorita batallé un poquito no me acordaba aqui era ah si me voy a agarrar esta madre voy a darle para aca esta madre ah la cague voy a agarrar esta madre voy a agarrar esta madre voy a agarrar esta madre aqui y luego ya tiraba este tiraba ese y asi bien pelada la neta pero ayer hijo de su pinche madre como batallé la neta pero con ganas si el 11 si el 11 a ver este no me acuerdo si batallé ayer creo no creo que con este no batallé ni madres ayer con el que batallé machin fue en lo otro aqui esta mas peluche puta pinche fantasma ya quiero empezar a grabar de todo la neta ya iba a empezar ayer mismo pero les digo que empezó pinche falladera esta madre mira aqui que pedo a ver y ahorita que estaba grabando justamente en este episodio se volvio a trabar la pinche compo pero ni pedo pero ni pedo gajes del pinche oficio de esta madre mira este esta madre y ahi esta pelada creo que sigue el ultimo espero no se me haya pasado el pinche pedo no se siente porque si no haya valido bien a ver este oh necesita bien como batallé a la chingada la neta a ver si me acuerdo bien como era el pedo creo que era pues aqui va a ir una a ver una de abuelita a ver me tirare ella si ya la chingada esa la tengo que dejar al ultimo que agarro esta aqui era aqui era si merengues oh aqui era e hice un desmadre dure como 10 minutos yo creo en este y era nomas poner esta madre aqui no mame la neta ir a esta madre aventarlo esta pinche tablita he tratado una vez para que es pero como me quebré la pinche cabeza ayer que no sabia la neta ahi esta ahi esta aqui pum watch no mas queda uno y ahi esta nos quedan dos de este uno dos y ahi esta raza ahi esta raza esta piedra asi no vale no porque ya les habia pasado a ver eh yo creo que me aventé como ocho o diez minutos en este pero ayer me aventé como veinticinco mas yo creo pero pues ni pedo el siguiente nivel es el de las cloacas viscosas ese mero pues esta raza esta si les gusto el video like y suscribanse y pues nos estamos escuchando en el siguiente video no en el siguiente episodio